Yo creo que es una mala noticia media, una buena noticia, disculpen, que en cierto modo ahí se esconde una mala noticia también, porque la verdad es que este es un hospital que había sido prometido por el gobierno nacional kirchnerista e incluso había sido inaugurado en algunas ocasiones, vino la Presidenta a inaugurarlo y la verdad es que el hospital no está ni cerca terminado, por ahí leí una noticia nacional del 84% y cualquier vecino que pase por ahí y vea puede darse cuenta claramente que no es así, y entonces digo que estaba prometido por el gobierno nacional y finalmente por la inejecución de ese gobierno nacional anterior, recordemos que esto es el hospital del Bicentenario, estamos en 2018, nunca lo terminaron y ahora va a tener que hacerse cargo el bolsillo de los entrerrianos para terminarlo. Está muy bien, es una buena noticia que lo termine, pero la verdad es que vamos a tener que pagar el pato de los entrerrianos por la ineficiencia del gobierno anterior. ¿El gobierno nacional podría ayudar si le interesan los hospitales? El gobierno nacional podría y no, descarto que tiene la mayor de las voluntades para ayudar, pero sabemos todos que el gobierno nacional no está en condiciones hoy de poder ayudar, sabemos hoy que hay un déficit, que es un problema que se viene acarreando desde hace tiempo y que bueno, la verdad es que si seguimos en realidad agrandando ese déficit, las consecuencias son tremendas para todos. Lo que pasa, Jaime, es que lo que le da bronca a la gente es que se recorten esto, por ejemplo, pero después se tengan jueces con unos sueldos altísimos, funcionarios con unos sueldos exorbitantes, que se siguen nombrando gente en el PAMI, en diferentes lugares, hablo tanto a nivel nacional como provincial. Entonces la gente dice, ¿cómo? No hay plata para terminar los hospitales, no hay plata para hacer las escuelas o mejorar las escuelas, pero si hay plata para todo esto, esto es lo que le cansa a la gente. Una jubilación de 380.000 pesos contra otra de 9.000. A todos nos cansan estas desigualdades, estas injusticias que hay en el país, pero una simplificación muy grande es sostener que esto es responsabilidad del gobierno nacional. Los sueldos de los jueces en la provincia son problemas, son sueldos provinciales. Es decir, hay también una división de poderes que el gobierno nacional está intentando, trascendió hace poco, bajar esas jubilaciones de excepción, que le llaman, no ya como antes se le llamaban jubilaciones de privilegio, sino de excepción. Pero hay una serie, hay un entramado, ¿no es cierto?, que viene de años. Es decir... Sindicalistas millonarios... Sí, 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 asquea, yo coincido, Irene, pero yo digo, el gobierno que tenemos es el que va en rumbo de tratar de terminar con estos... O nos mata de hombre a la clase media. Y estamos mal, sí, y estamos mal porque el gobierno está tratando de ayudar a la gente que menos tiene, esa es una realidad también reconocida por el propio gobierno, digamos que los subsidios que iban en principio a la oferta, por ejemplo, los subsidios a la electricidad que iban a las empresas, ¿no es cierto?, se recortaron y por eso la energía un poco sube, un poco bastante y más en Entre Ríos, eso da para otra explicación, pero... Escuchamos acá en el tema del otro día, lo explico. Claro, acá en Entre Ríos tenemos uno de los valores de distribución más altos de la República y también uno de las cargas impositivas más altas que hay en la República, ¿no es cierto? Bueno, me perdí, ¿en qué estábamos? Los subsidios y en el que... Ah, los subsidios, bueno, los subsidios tienen que ver con que nosotros, la clase media, si se quiere, no sé, considerarlo clase media, por ahí, en definitiva, los que podemos... La clase media tiene que ganar bastante. Bueno, no sé, pero quiero decir, yo lo sufro, no sé si soy clase media, lo sufro. Lo sufre menos tal vez el que menos tiene, porque el gobierno ha tratado de ayudar con subsidios a la gente que está bajo la línea de pobreza, digamos. Y es verdad que hay subsidios, pero los subsidios en lugar de ir ahora a esas empresas van a quienes lo necesitan. Antes se subsidiaba al consumo en general y en Buenos Aires, en lugares de altísimos ingresos, la electricidad se pagaba nada. Hoy eso se está revirtiendo, se está tratando, como decíamos recién, de dirigir los recursos donde tienen que ir. Que no haya privilegios, que no haya desigualdades, que se pague lo mismo por el mismo trabajo. Ese es el rumbo de este gobierno.